Pero aún así tengo de diferentes estilos Este como veis no es triangular Pero queda muy bonito Porque tiene el aro Entonces realza un poquito el pecho El tipo brasileña o tanga A ser posible Para que no quede tampoco mucha marca Y porque además me molesta literalmente En el culete Porque si yo llevo una que es tipo braguita Se me va metiendo hacia adentro y me molesta Dos básicos y para todo tipo de cuerpos Que pueden quedar bastante chulos Y me lo cogí también en la talla S Y me gusta bastante como queda Tanto de talla Tiene por fuera un poco el pecho y demás Pero bueno a mi me tapa Todo el pecho literalmente Y son la talla S Así que este le doy un 10 de 10 Porque me encanta el color Me da arriba que también es triangular Con los tirantes y todo en rojo Y es que me encanta Me da muchas vibes al de De goico del año pasado El color azul y amarillo Y me encanta Que sienta muy bien Pues esta es la braguita También brasileña Y la parte de arriba sería igual Que el que os he enseñado en marinerito Es triangular Muy mono No